... Madre mía, esto es horrible, en serio. Llegamos a la última charla de la tarde. Hace calor, estáis cansados, lo sé, pero merece mucho la pena. Tenemos con nosotros a una debutante de su primera WordCamp, así que seguro que lo hace genial, como todos los debutantes que hemos tenido. Con todos nosotros tenemos a Sara Presenti, cofundadora de GIF, diseñadora web, un montón de proyectos top, clasificados en un montón de tiendas de temas. Y nos va a hablar de la importancia de la atención al cliente en un e-commerce. Muchas gracias, Sara. Gracias. No he entendido casi nada, pero, bueno. Hola a todos, os agradezco que estéis aquí. Me llamo Sara Presenti. Os pido disculpas a todos porque no hablo muy bien español, así que soy muy emocionada y por esto voy a leer, me ayuda un poco el papel. Soy diseñadora de la empresa GIF y por un tiempo me he ocupado también del servicio de atención al cliente, un tiempo horrible. Respondiendo a la reclamación de los clientes, a las preguntas pre-compra. También soy además una compradora compulsiva. Compro muchísimo y todo en Internet. Así esto hace sí que yo soy una verdadera experta del comercio electrónico al 100%. Por esto me han elegido por esta ponencia. El concepto de servicio de atención al cliente debe ser reinterpretado en esta era de compra online. Está un pensamiento común que es muy obsoleto, que ve la atención al cliente como algo de marginal, una zona de sombra que se puede descuidar, que no es muy importante. Pero de verdad no es así porque el servicio de atención al cliente es una experiencia compleja que empieza cuando el usuario entra por la primera vez en un comercio electrónico y no termina nunca en práctica. Y podéis elaborar la estrategia de marketing más guapa y vender los productos más populares, más chulos, pero nada de esto hará verdaderamente la diferencia si no lográis que el cliente se sienta cómodo con una experiencia de compra positiva a 360 grados desde cuando entra en la página web hasta después de la venta de los productos del servicio. Hay un dicho que dice así, que un cliente satisfecho hablará bien de vosotros a dos, tres amigos y que un cliente insatisfecho hablará mal a diez personas. Pero si tenemos que actualizar este dicho, en la era de lo social, de Facebook, de Youtube, un cliente enfadado, insatisfecho hablará mal de vosotros a cien, a mil personas. Porque la primera cosa que hará es escribir un post en Facebook o un post en un blog personal o hará un video en Youtube hablando mal de vuestra empresa. Un buen ejemplo lo podéis ver en la página Facebook de Vodafone España. Vodafone España es fatal. Todos los comentarios que tienes hablan mal del servicio al cliente, no hablan mal del servicio Vodafone, de la llamada, de los precios. Hablan mal del servicio al cliente y de verdad con los comentarios que tiene, no entiendo cómo pueda esta empresa seguir trabajando, ser viva. Ofrecer un servicio bueno, excelente al cliente debería ser una prioridad para cada empresa. Pero solo los mejores, solo los más grandes lo hacen. Quien gestiona una tienda online, un pequeño comercio electrónico, a menudo no tiene ni idea de cómo ofrecer un buen servicio al cliente. Lo único que hace es contestar al teléfono, contestar a un email, un correo cuando lo recibe, todo en manera muy indiretta, muy pasiva. Sin comprender que un buen servicio al cliente es un buen servicio al cliente, en realidad es un potente instrumento de marketing que puede ayudar a la empresa a crecer, a vender más. Así que, si queréis montar, hacer un comercio electrónico o tenéis la idea de hacerlo, así es como debéis empezar. No funciona, espero. Ok, el primer paso es crear una página dedicada al servicio al cliente. Esta página tiene que ser puesta en todas las páginas de vuestro comercio electrónico, posiblemente en alto, más a la derecha posible, porque allí es donde los clientes la van a buscar. Esta página de servicio al cliente debe contener, uno, primero, la información de contacto. Dos, la FAQ, la pregunta frecuente. Y tres, la información sobre la política de la empresa, así que la devolución, el reembolso, los gastos de envío, las instrucciones de los productos, como el librero de instrucciones de la empresa. La información de contacto. El canal de contacto que tenéis a ofrecer al cliente. Hay quien elige, prefiere enviar un correo, porque es más impersonal, más rápido. Hay quien prefiere llamar por teléfono, hay quien prefiere interactuar a través de un live chat. En toda esta forma, son las maneras que tenéis que ofrecer al cliente para contactar. Más alternativas tienen los clientes para contactar, más aumentan las inversiones. ¿Por qué? Porque si el cliente tiene solo a disponibilidad un módulo, un formulario de rellenar, perderéis todos los contactos del cliente que quiere una ayuda urgente. Está allí, está para pagar, está comprando el producto, tiene una duda de último minuto y quiere contactar la empresa. Tiene que salir, abandonar el carrito, salir del proceso de compra, buscar una manera de contactar la empresa, de rellenar el formulario y esperar que alguien conteste esta pregunta. Y esta es una venta perdida, seguro. Y de la misma manera, si solo tienes un número de teléfono, todos los que no pueden llamar, no pueden telefonar por cualquier motivo, ¿qué hacen? Si apuntan el número de teléfono, dicen, voy a llamar mañana. Y puede que llame, puede que no llame, pero ¿por qué arriesgarse? Así que, tentamos de dar más opciones posibles a los clientes. Los canales de contacto que tenemos que dar son teléfono de contacto, formulario de contacto y la chat en vivo, una live chat. El contacto telefónico, el contacto telefónico, si podéis, es mejor ponerlo en alto en la derecha, porque siempre, como la página de ayuda, el donde el cliente, cuando entra en un comercio electrónico, va a buscar la cosa más importante. Si el negocio tiene muchas oficinas, siempre es mejor poner un solo número de asistencia al cliente y después, es quien contesta a este número, que va a clasificar la llamada, a enviarla a la oficina más adecuada. Siempre teniendo cuidado de no mandar el cliente de un número a otro como una pelota. La cosa mejor es, si no podemos ayudarlo ahora, colgar, pedir el número de teléfono, esto antes. Pedir el número de teléfono, colgar y llamarlo. Llamamos nosotros al cliente cuando sabemos cómo ayudarlo, cuando tenemos la respuesta. Muchas empresas han incentivado la asistencia al cliente, la no mejorada, ofreciendo un número de teléfono gratuito, que tiene un costo bastante barato. Movistar lo tiene a 25 euros al mes, así que pagando 25 euros al mes, los clientes pueden llamar de manera gratuita, esto mejora mucho también la imagen empresarial. Tenéis también que informar al cliente, escrito en la página web, del horario cuando la asistencia está disponible. Y cuando la asistencia no está disponible, poner un contestador, en el caso que alguien llama y nadie contesta, porque no está nada de peor de un número de asistencia al cliente, nadie que contesta, porque la persona llama, dice, he llamado un montón de veces, nadie responde. Y esto es un servicio de asistencia al cliente, así que lo único, también movistar a dar este servicio, junto con el número gratuito del contestador. El formulario de contacto. Algunos comercios electrónicos no quieren poner un formulario y prefieren poner una dirección y decir a los clientes si tenéis alguna duda, alguna pregunta, podéis contactarnos a esta dirección. Pero esto, la percepción que muchos clientes tienen con esto, es que se quiere complicar el contacto con la empresa. El cliente se siente como que no quieren, esta empresa no quiere que yo busco ayuda, no quiere que yo la contacto, no quiere ser molestada de mí. ¿Por qué? Porque yo puedo que soy en la página web, no soy con mi ordenador, no tengo una cuenta configurada en el correo, así que tengo que escribirme el correo, abrir mi programa, pegarlo, y esto me rende molesta. Así que la cosa mejor es poner un formulario de contacto que permita a vuestro cliente de escribir directamente su propia pregunta y enviarla en unos segundos. El módulo de contacto tiene que ser simple y pedir solo las informaciones de verdad útiles. Esto, por ejemplo, no es un formulario de contacto eficaz. ¿Por qué? Porque me pregunta de qué se trata tu pregunta y tengo que elegir entre una opción y si la mi pregunta no es en una de estas opciones no sé qué hacer. Y después me pregunta en qué podemos ayudar, cómo podemos ponernos en contacto y me pregunta nombre, apellido, dirección de correo, uno través de la dirección del correo, el nombre de la calle, el número de la calle, la ciudad, el código postal, la provincia. Me pide de seleccionar si el número es un domicilio o una empresa. El número de teléfono da llamar el día es un número de teléfono de llamar de noche. Este lauder tiene que llamarme de noche. Me pide si soy un miembro registrado en la empresa. Esto es un interrogatorio. No es un módulo de contacto, ¿no? Quanto más campo introducéis en el módulo, menos ganas tendrá vuestro cliente de hacer la pregunta, de contattar. Una vez que el usuario rellena el formulario y envía el mensaje, hace de manera que ve en la página web, se encuentra un mensaje que confirma que el correo ha sido enviado y que reciba también un e-mail que lo informe del tiempo de espera, cuánto tiempo tiene que esperar para recibir una respuesta. La empresa Forrester Research, que hace esto, ha subrayado que el 60% de las personas quiere, se espera una respuesta en máximo dos horas. Si no recibe una respuesta en dos horas, ya no la quiere, ya no es interesado. Esto es culpa de los sociales, ¿no? Nosotros somos acostumbrados a que todos contestan en un minuto, en dos minutos. Facebook, esto ha cambiado también la manera de interactuar con los clientes en un comercio eléctronico. La chat en vivo. La live chat. La live chat es un instrumento muy eficaz y muy potente para ofrecer un buen servicio al cliente. Es como tener en el rincón de vuestra tienda un chico que está allí en una esquina, no molesta a los clientes que están mirando el estante, un vendedor, pero siempre disponible si alguien tiene una duda, si alguien tiene una pregunta antes de comprar. Está allí. Y en esta manera lo mismo es en un comercio eléctronico la chat en vivo. La chat tiene que ser presente en modo indiscreto, discreto, no invasivo, no muy pesante, en toda la página del comercio eléctronico. Y tiene que ser sencillo de utilizar. El sitio SiteGround tiene un live chat muy agradable. Me he mirado mucho, pero este es la que me gustó más. Tiene un diseño agradable y es simple también para utilizarlo. L'aspetto positivo de la live chat es que la posibilidad de encontrar en un proceso de compra que es un poco frío, muy impersonal, todo virtual, y encontrar la presencia tranquilidad de una persona en carne y huesos que está allí y me dice, te voy a ayudar, dime cómo puedo ayudarte. Para dar valor a una live chat, que es un punto de fuerza de la empresa, es importante que el operador, quien trabaja allí, tenga un perfil con nombre y cara. Me ha gustado muchísimo hablar con Mario. Qué guapo Mario, ¿no? Con los bigotes y todo. Ha sido muy agradable hablar con él. Yo puedo mirar el profil de Mario en la empresa, ver cómo trabaja, da cuánto tiempo trabaja, la valoración de los otros clientes que han hablado con él. Es mucho mejor de ver un simple dibujo sin nombre. Las FAQ, las preguntas frecuentes. La pregunta frecuente te permite aumentar la conversión, porque responde en tiempo real a las dudas de los clientes, mientras están allí en el proceso de compra, valorando un producto antes de comprar, y así que lo podéis ayudar a elegir mejor. Y dos, a reducir la calca de trabajo en el servicio de atención al cliente, porque así vamos a poner en una página única todas las respuestas a las preguntas más frecuentes. Los primeros que tenéis que hacer es identificar cuáles son las vuestras FAQ, porque cada comercio electrónico tiene su FAQ. ¿Cómo lo podéis hacer? Tenéis que analizar toda la e-mail, todos los correos que recibís, las búsquedas que son efectuadas en vuestro comercio electrónico, las preguntas más frecuentes que son relacionadas con los productos y los servicios, así que todo lo que pueda evidenciar una falta, una zona oscura, negra, en el comercio electrónico, porque todos los comercios electrónicos la tienen. Algo que no es muy claro, una duda que muchos de vuestros clientes tienen. Si tenéis muchas preguntas, no tenéis que ponerlas en una única página, como hacen muchos con pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, y así que vamos a tener una página que necesita como una semana para verlas todas. La cosa mejor es hacer, como hace esto, cito, esta página web, de regruparla en categoría. Puede ser preguntas sobre el producto, preguntas sobre el envío, preguntas sobre las devoluciones, y poner solo una lista de las preguntas. Después tiene que ser el cliente a buscar solo la pregunta que le interese, clic, y puede leer la respuesta. Esto porque en esta manera es mucho más sencillo y más cómodo localizar una pregunta y obtener una respuesta en 14 segundos, que es el tiempo máximo que un cliente pasa en una página FAC. Bien proyectadas las FAC pueden también volverse como call to action, llamada de acción. Pueden empujar el cliente a comprar un producto o un servicio que tenéis en venta. ¿Cómo? Esto es un ejemplo, pero lo podemos hacer para cualquier pregunta. Las políticas. Las políticas son los costes de envío, cuándo y cómo se puede efectuar una devolución, cómo se puede obtener un reembolso. Las políticas son el libro de la instrucción de un comercio electrónico. Yo no lo pido como diseñadora y no lo pido tampoco como operadora del servicio al cliente, pero lo pido como cliente, como persona que compra mucho en internet. Tenéis que hacer políticas sencillas, que se puedan utilizar. ¿Por qué? Porque una página web como Amazon nos ha viciado. Ahora somos acostumbrados mal. Queremos hacer, queremos un reembolso inmediato, queremos poder devolver un producto cuando tenemos ganas. Puede que no sea conveniente, puede que no sea económico y no sea justo, pero es lo que el mercado del comercio electrónico pide ahora. IKEA es un maestro de vida. Porque IKEA me dice, Está bien, puedes cambiar idea. Nada más, puedes cambiar idea. Tienes 365 días, un año, para cambiar de opinión. También si el mueble ha sido ensamblado, puedo cambiarlo. También si se trata de un colchón donde yo he dormido, yo y mi hija hemos dormido un año, puedo cambiarlo con otro colchón. No me preguntan por qué. Puedo llevar todo yo en una tienda IKEA o puedo pedir que ellos van a mi casa, se toman lo que quiero devolver y se lo llevan. Bueno, soy una fanática de IKEA, pero he dicho a mi marido, vamos a comprar un mueble o dos ahora. Estos son solo algunos consejos. Yo me gustaría hablar mucho, pero está este chico con el cartel con los minutos allí que me agobia. El tiempo no me permite de dar más. La última sugerencia que os doy a todos, todo lo que quieren vender un producto o servicio, que lo quieren vender en la calle o en una página web, es invertir en un servicio al cliente. La formación del personal que está allí y tiene que contestar los correos de los clientes, que tiene que hablar con el cliente más insatisfecho, más enfadado, más maleducado del mundo, lo he encontrado yo este, seguro, tiene que ser formado, no solo profesionalmente, pero también a nivel personal, formación personal. Porque si contratáis a alguien para ponerlo allí y eso no tiene, no sabes cómo relacionarse, esto va a ser fatal para vuestra empresa, para la imagen personal. Esto lo digo. Por esto yo no hago atención al cliente por ahora, porque no soy muy buena en el poder. ¿Por qué? ¿Qué sucede después de una pésima experiencia con vuestros servicios de atención al cliente? ¿Qué hace un cliente enfadado con vosotros? Cuando compra de vosotros y está enfadado con vosotros, ¿qué hace? El 56% nunca volverá a comprar su producto. El 25% recomandará a sus familiares y amigos de no comprar su producto. El 20% dejará un comentario negativo en Internet. El 14% compartirá su experiencia negativa con la red social. Al principio de la charla, de la ponencia, he dicho que solo los mejores, he terminado, solo los mejores, solo lo más grande, ofrece un buen servicio al cliente. Así que lo que voy a preguntar antes de terminar es, ¿vosotros estáis listos para ser los mejores? He terminado, gracias. Escapo. ¿Alguna preguntilla? Ahí a Miguel. Despacito, porque las preguntas de antes, yo no entendía nada. Así que... Soy extranjera. Muchas gracias por tu presentación. Es alucinante ver que alguien se preocupa del otro aspecto de todo esto, que es el humano, que es fundamental. La pregunta es esta. Has comentado muchas buenas y malas prácticas en la atención al cliente, pero ¿podrías indicar cuál es el pecado capital uno solo? ¿El pecado capital que cometemos con nuestros clientes? Sí, porque es un pecado que yo he hecho. Cuando tú permites a tus emociones de ser más fuerte de tu profesionalidad. El dicho que el cliente tiene siempre razón es muy injusto, ¿sabes? Pero, es la verdad, el cliente no tiene razón para lo que dice, pero tiene que tener razón para cómo es tratado. Así que, lo que veo siempre, y lo veo también en la página Facebook, yo suelo siempre mirar la página Facebook de la empresa, porque me gusta este aspecto también de la gestión, de la comunidad, de cómo se contesta a los clientes. Lo que veo muchísimo es que la empresa muchas veces tiene a alguien a trabajar allí que no sabe controlar la emoción. Así que, si uno te deja un comentario negativo, tú vas a hacer como con el fuego, y contéstame. Y así, tú te vas a equivocar. También, en principio, tenía razón. Este es el horror más grande que he visto en casi toda la empresa que conozco. De no saber reaccionar de manera positiva también a la crítica. Hola. Hola. Muy buena... No, crítica. No, no. No sé reaccionar bien a la crítica. Referente a lo que dijiste, de que cada vez nos gusta más devolver cosas con IKEA un año, no podemos comparar, para mí, que trabajé en varios sectores, el cliente siempre tiene la razón, siempre que te lo diga el jefe. Eso principalmente. Si tú eres el jefe, puedes optar a lo que tú quieras. Claro. Pero después lo paga, lo paga jefe. Yo creo que no podemos enfocar ese punto de intentar competir con Amazon en devolver un producto, cuando no todos los productos son iguales, y si un producto está usado, tú te lo comes. O sea, Amazon o IKEA reutilizará ese producto, o hará un acorde a lo que ellos tendrán una base de ventas. Vamos, pero no sé, lo veo un poco, me gustó todo perfectamente, pero creo que ese es un punto que habría que enfocar un pelín más. Sí, pero no podía. En ese tiempo no podía. De verdad es que yo he encontrado muchas tiendas pequeñas que ofrecen una política de devolución muy interesante, pero ahora, claro, yo voy a hablar en 20 minutos y hablo de los grandes. He encontrado también, yo he estado trabajando en un curso de esto, de usabilidad y todo, mirando, buscando, he encontrado tiendas que puedes devolver una camiseta solo si no la ha abierto el papel, si han pasado, después de una semana no lo puede hacer, pero no una semana de cuando tú lo has recibido, una semana de la compra. Y así que son pasados cinco días, lo he recibido de sábado y ya no puedo devolverlo. Así que creo que Amazon es el ejemplo, pero todos sabemos que yo no puedo hacer Amazon, ¿no? Pero lo de escribir política sencilla y que las políticas se puedan usar, sí, porque si no, no tiene ningún sentido darlo. Así que, claro, tú puedes poner toda, como hacen todo, Zalando o otras tiendas, devolver, pero claro, tienes que ser nuevo, tienes que ser limpio, esto es normal y es justo, ¿sabes? Pero tampoco tienes que escribir, alguno sitio que he encontrado tiene que escribir, estaba como un formulario así, donde yo tengo que escribirte porque explicártelo, tampoco tengo que seleccionar una razón, tengo que escribirla yo, ponerme allí, yo he puesto la camiseta pero parezco una vaca gorda, tengo que decírselo, no, quiero devolverlo sin explicar eso. Por eso, nadie, yo no quería pedir que tiene que ser como Amazon, pero que tiene que ser el mejor de tu campo, sí, si tú vendes flores, me parece uno que vendes flores, puede ser el mejor por eso, ¿no? Puede ser lo que tiene una garantía más amplia, si no te ha gustado, si el flore lo ha recibido roto o algo, puede devolverlo sin que uno que mira la política de devolución le parece así complicado hacerlo porque a mí me ha pasado y tengo cosas en casa cerradas porque cuando he visto que tenía que hacer para devolverlo he pensado, no, claro, lo voy a tener allí, lo voy a regalar a Navidad a alguien, que no puedo, es un trabajo, si yo tengo que ir allí y decir por qué, y comprar la caja allí o pagar yo la entrada, no puedo, pero por eso no voy a comprar más allí, porque no me siento, no soy protesta, ¿no? No me siento... ¿Vamos? ¡Chao! Gracias. Gracias.